Partieron. Por los palos, sale a tomar a la delantera, bienvenido a casa, sacando dos cuerpos de ventaja, lo sigue Pirata de Corbata. El tercero, Chris Tycoon. El cuarto, marcha siempre. En el quinto lugar, el señor Mario. Por fuera, Beauty Mix One pasa al quinto, girando la curva de los mil metros. En el séptimo, Attitude, séptimo, Brave Soldier. El octavo, Eternal Philly. En el noveno, Chuck Norris. En los ochocientos, bienvenido a casa, la delantera. Segundo, Pirata de Corbata. Tercero, Chris Tycoon. Cuarto lugar, marcha siempre. Quinto lugar, se ubica por fuera, la remolona. En el sexto, Attitude. Séptimo, Beauty Mix One. El octavo lugar, Chuck Norris por fuera, girando la última curva. En los últimos lugares, Brave Soldier. Con Eternal Philly. En tierra derecha. Bienvenido a casa en el primer lugar, lo sigue Pirata de Corbata. El tercero, Great Tycoon. Cuarto, Beauty Mix One. El quinto, marcha siempre. En el sexto, Attitude. Séptimo, la remolona. El octavo, por fuera. Y atropellando, señor Mario. Enfrenta a los últimos doscientos. Va acortando distancia, Pirata de Corbata. A cabeza de Bienvenido a casa. Sigue defendiéndose el puntero. Por fuera, sigue atropellando, señor Mario. Pasa al tercero. En el cuarto, Great Tycoon. Sigue atropellando, señor Mario. Pirata de Corbata. La delantera reaccionó. Bienvenido a casa. Sigue atropellando, señor Mario. Por fuera, va igualando a Pirata de Corbata. Estados iguales. Es estrecha la llegada entre señor Mario y Pirata de Corbata. El tercero, Bienvenido a casa. En el cuarto, atropellando tardíamente. Trenar al fil. El quinto, Great Tycoon. Sexto, Chuck Norris. Séptimo, Attitude. El octavo, marcha siempre. Noveno, Beauty Mix One. Décimo, la remolona. Brave Soldier en el último lugar. Noveno, 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 noveno. ¡Gracias!